Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores sean bienvenidos a Voces del Senado para hoy 23 de octubre del año 2022 dándole un saludo a todos esos oyentes que nos acompañan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo para mis compañeros en la mesa de trabajo. Elfi, muy buenos días. Buenos días, Enrique. A ti y a toda la audiencia que a esta hora sintoniza Voces del Senado. Enrique, entremos en materia. Ya casi es Halloween. Sí, señora. Ya estamos a prácticamente ocho días de la celebración del Halloween acá en el país y usted, Elfi, tiene una información muy puntual. Cuéntenos de qué se trata. Así es, Enrique. La Policía Nacional de Colombia tiene una campaña a nivel nacional. En el caso de la Policía Metropolitana en Bogotá, informó que ya se encuentra listo un dispositivo para esta celebración. Una campaña que denominan ellos que nadie te quite la magia de ser niño. Caravanas de dulce. Así se llama la campaña. Y esto garantizará la seguridad de los menores el próximo domingo 30 y lunes 31 de octubre. ¿Qué le parece? Bueno, Elfi, me parece un tema muy interesante. Además, los senadores también le están poniendo el ojo al tema de la seguridad, no solo en Bogotá, sino en todas las regiones del país, porque sus electorales están pidiendo que ellos intercedan ante la policía y ante los entes de control, pues para ayudar un poco más en el tema de seguridad. Sí, claro. Y también hay que llamar la atención, Enrique, de los padres de familia, porque son los padres de familia los que son responsables directo de los niños cuando los saquen a las casas. Pero escuchemos qué nos dijo el senador Iván Cepeda, preocupado por la seguridad, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Escuchemos lo que dijo el senador Cepeda. Bueno, que tenemos un problema muy serio que ha sido muy maltratado durante mucho tiempo. El problema de la seguridad, como lo ha planteado este gobierno, no radica simple y llanamente en reforzar la presencia policial o incrementar la política de penas y de atención en cárceles al delito, sino en desarrollar un concepto fuerte de seguridad humana. La seguridad humana privilegia, en primer lugar, el respeto de la vida y la dignidad de la vida. Eso significa que el llamado, no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos locales, es a pensar en qué tipo de políticas sociales podemos desplegar hoy para debilitar precisamente la inseguridad en términos del delito, de la criminalidad, etc. Están escuchando Voces del Senado. Y volvemos a Voces del Senado en este especial de seguridad que tenemos hoy, domingo 23 de octubre. Y como escuchamos todas las voces, Elfi, tenemos una voz autorizada que nos va a hablar sobre el tema de seguridad. ¿De quién se trata? Cuéntenos. Sí, del general Henry Sanabria. Estuvo con nosotros dialogando sobre el tema de seguridad, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Y lógicamente por las fiestas de Halloween, que se refirió a que estas fiestas normalmente los sitios donde más se concentran los niños son los centros comerciales, los parques, las plazas y lugares donde haya eventos de esto. Pero entonces, ¿qué más nos dijo el general? Eso le iba a decir, Elfi. Hablamos de todo. Fue una charla muy amena con el general Sanabria. Nos habló de seguridad en Bogotá, nos habló de los temas, de las bandas, hablamos también algo de microtráfico. Pero, ¿le parece? Si la invito a usted y a todos los oyentes a que escuchemos la charla con el general Sanabria. Sí, claro. Muy interesante para escuchar a nuestro general Henry Sanabria de la Policía Nacional de Colombia. Sí, patria. Nos sigue afectando, por supuesto, el tema de la seguridad ciudadana. Es decir, todos los delitos que tienen que ver con homicidio, lesiones personales y afectación al patrimonio económico. Estamos desarrollando, a través de reuniones con gobernador y alcaldes, una serie de estrategias para evitar que estos hechos generen una mayor preocupación en las personas. Evidentemente, sí hay situaciones que nos han generado daño en estos tres aspectos, pero consideramos que con las nuevas dinámicas que se establecieron en la reunión de comandantes de departamento, vamos a salir adelante, por lo menos, en lo que queda el resto de año. General, ¿cuál es el problema más grave de seguridad que se está presentando en el país? El tema del hurto. El hurto a personas, es decir, cuando se afecta a la persona en la calle, llegando a su residencia, a su lugar de trabajo, a su parte de estudio. Por supuesto, ese es el delito que más afecta a la ciudadanía. Posterior a ese viene el tema del homicidio. El homicidio asociado particularmente al tema de tráfico de estupefacientes, es donde tenemos un mayor número de víctimas. Y en tercer lugar, las lesiones personales, especialmente las que vienen originadas en riñas, en situaciones de violencia intrafamiliar y aspectos también asociados a hurtos en calle. General, una pregunta. Se está presentando un tema de hurtos, como usted bien lo ha mencionado, pero a nivel Bogotá. La inseguridad está creciendo, se están cometiendo hurtos, pero con asesinatos también o con atraco a mano armada. ¿Cuál es el panorama o qué está sucediendo? Digamos, ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Lo que hemos identificado es presencia de actores armados utilizando motocicletas. Hemos diseñado una campaña para hacer visibles a estas personas. En el momento tenemos cinco operaciones dirigidas a capturar a estos delincuentes, las cuales están siendo dirigidas por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Aspiramos que en esta semana demos una información positiva a la ciudadanía respecto al buen de recaudo de estas personas que han cometido estos hurtos. Seguimos en Voces del Senado con el especial de seguridad en Colombia. Y para eso, Enrique, son muchas las evidencias, las pruebas que ha tenido la Policía Nacional, entre ellos videos de cámaras en los sitios donde suceden los atracos, donde hay homicidios. Y esto es lo que quiere evitar realmente la Policía Nacional. Pero también usted no tiene una invitada especial. Hablamos con María Fernanda Cabal del Centro Democrático, quien desde su punto de vista opinó sobre la seguridad no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. María Fernanda, una senadora muy fuerte, muy dura en todo lo que dice, referente al gobierno, referente al gobierno pasado y referente a esto. Así es, Elfi, pero ¿sabe qué? Dejemos que sea ella misma quien nos cuente qué es lo que está pensando sobre el tema de seguridad. ¿Horrible? Valle del Cauca. Tenemos en el norte del Cauca y parte del sur del valle todas estas invasiones. Sabemos que hay alianzas donde hay grupos de indígenas que trabajan con ilegales. Están asesinando a las comunidades negras y nadie hace nada. Líderes negros asesinados, como si no valieran nada. Líderes que trabajan en sus parcelas o son empleados de otras fincas o del ingenio del Cauca o de algún otro ingenio. A no, a matarlos. Entonces, ¿dónde está el gobierno? La gente está desesperada con la extorsión. Hay un subregistro en las extorsiones. O aquí se toma el toro por los cachos o no vamos a tener país. Esto va a ser unos niveles de violencia en un año que van a ser insoportables. Senadora, la situación en Bogotá, con todo el tren de Aragua, todas estas bandas, ¿cómo lo ven ustedes? Terrible, pero también ahí hubo culpa de la firma del tal pacto migratorio por parte del gobierno Duque. Todos esos procesos y programas globalistas para que todos los mamertos internacionales lo aplaudan, eso no sirve. Usted protege sus fronteras. No lo hicieron. El tren de Aragua es porque se les permitió a venezolanos entrar y salir como se les diera la gana. Usted tiene que tener un registro porque así como hay venezolanos buenos, hay malos. Y los malos se juntan con los malos de aquí, no, pues perfecto el laboratorio de guerra. Bogotá es un caos. Usted misma lo acaba de decir, no solamente está Bogotá, está Cali, pero ahorita están también tocando las capitales. ¿Qué hacer desde el Senado? ¿Pero qué podemos hacer si es que hay mandatarios locales? ¿Qué más leyes necesitan si las tienen? Tienen la ley de seguridad ciudadana, que eso sí fue lo único para mí de lo poco bueno que hizo el gobierno Duque. Ajá. Y no la dejan aplicar. Más toda la teoría del desarme. O sea, usted tiene que ir desarmado para que lo pelen, lo roben y lo maten. Necesitamos volver a lo que había durante 23 años. Un decreto que daba permiso de porte legal. Punto. Con los requisitos. Lo cambió Santos por órdenes de La Habana y lo volvió permiso especial, que era especialmente prohibido. Y llega Petro y va a quitarnos hasta las pistolas de agua. ¿Qué quieren? ¿Que la sociedad se deje matar? Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Y queremos saludar a esta hora, Elfi, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y aquellas que no nos siguen, las invitamos para que nos sigan en todas las plataformas digitales de senado.gob.co, para que se enteren de todo lo que está aconteciendo en el Poder Legislativo. Otro tema, Enrique. Sí, señora. Tenemos con la senadora Sandra Ramírez. Sí, señora. Sandra Ramírez del Partido Comunes. Sí, la senadora Sandra Ramírez trata un tema muy puntual sobre cuáles son las causas que llevan a que haya inseguridad y que cada día sea más creciente este índice en Colombia. Pero que sea la propia senadora Sandra. Enrique, ¿qué le parece si la escuchamos? La invito a usted y a todos los oyentes a que la escuchemos. Así es. Bueno, mira, aquí nosotros opinamos que es urgentemente también, 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 implementar el punto cuatro de los acuerdos, que es la sustitución gradual de cultivos de uso ilícito y darle un tratamiento diferencial a campesinos, a quien la consume, pero también un tratamiento ya penal a quien trafica y a quien comercia, a quien tiene las casas de microtráfico en la ciudad, porque eso es una realidad. Colombia pasó de ser un país exportador a ser un país consumidor, pero aparte de eso tenemos unos niveles grandes de microtráfico en las ciudades. ¿Eso por qué? ¿A raíz de qué? Porque persiste, persiste ese negocio ilegal que genera dividendos enormes para quienes son los que las, para los grandes mafiosos, para los grandes mafiosos que hay, no solamente aquí en Colombia, sino fuera del país. ¿Es necesario implementar una política de seguridad distinta o fortalecer la que ya existe? Necesitamos una política de seguridad humana. ¿Qué es esto? Generar oportunidades. ¿Y qué es generar oportunidades? Que el joven pueda estudiar, que el joven se ocupe, que el joven si tiene un talento para deporte, pues que el Estado llegue y apoye. Esa es una de las cosas. Superar las causas que originan todos estos conflictos que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer urgentemente. En su radio, Voces del Senado. Bueno, después de escuchar a los senadores, les propongo compañeros y oyentes, si escuchamos a la ciudadanía, aprovechando esta semana de receso, quisimos medirle el pulso a la seguridad en diferentes regiones del país. Diana, cuéntenos qué dijo la gente. Así es, Enrique. Pues nosotros hablando en las calles y con la comunidad, nos manifestaron que últimamente hay delitos en los que se incurre diariamente, como lo es el caso del hurto, la violencia intrafamiliar y lesiones personales. Pero que sean ellos los que nos cuenten qué opinan al respecto. Escuchémoslos. Bueno, y nos encontramos con... Rosa Piñérez. Rosa, cuéntame cómo está la seguridad en este momento aquí en el municipio de Onda. Bueno, nosotros aquí en la ciudad de Onda estuvimos presentando, pasando, perdón, por unos momentos un poco difíciles porque tuvimos muchas amenazas, por decirlo de alguna forma, por parte de algunos grupos que nos mandaban a la parte del comercio panfletos o hacían señalamientos de personas a las cuales ellos les pedían algunos dineros. Pero gracias al oportuno actuar de la policía, pues se pudo detener un poco esta parte de las amenazas. En este momento nos encontramos pues con más tranquilidad en el pueblo. Ya podemos decir que podemos salir con más confianza y pues sin presentar tantas amenazas como las traíamos hacia algunas semanas atrás. Gracias a también al actuar pues de la alcaldía que se pusieron enfrente de esta situación, ya la tranquilidad del pueblo pues volvió y estamos pues un poco más confiados al salir y la parte del comercio pues también para abrir sus negocios y la parte hotelera que también se vio afectada por esto. Bueno, hoy nos encontramos con... Jorge Piñérez. Jorge, cuéntenos, ¿cómo está la seguridad actualmente acá en el municipio de Onda? Pues verdaderamente ha estado pendiente de que la alcaldía municipal ha contratado más fuerza en cuestión de policías, de gente ingresada a los campos de salud y de los campos de seguridad. De todas maneras, de todas maneras se ha visto el apoyo de toda la fuerza pública. Antigualmente pues necesitábamos más apoyo, más pie de fuerza. Afortunadamente pues ya lo tenemos y se ha habido el cambio. Esperamos que de todas maneras siga el proyecto de la alcaldía para sobre todo para los barrios, para las puentes alejadas. Sin embargo, pues como siempre hemos querido que la fuerza pública esté pendiente de todos los correspondientes a los llamados de la comunidad. Y en Voces del Senado llegamos a nuestra sección de trinos en la cual podemos interactuar con ustedes, conociendo sus opiniones de los diferentes temas. Hoy estamos hablando de la seguridad en el país y tenemos varios trinos que vamos a leer junto a mi compañero Alexander Ariza, que nos está acompañando el día de hoy. Alexander, muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Un saludo a usted y a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bueno, empecemos con Beto Díaz B que dice, nuestra alcaldesa no para su gira de paseo en Europa, mientras en la ciudad la inseguridad no para. Pero oiga, escuche esto Enrique, dice Sebastián Donoso, da miedo salir a la calle, el problema de seguridad está desbordado en todo Colombia. Sí señor, también César Augusto Goyes nos dice, en total aumento, sin control, sin herramientas para judicializar a los bandidos, impunidad total. Y termino con esta última, Morcha Ruiz dice, va en aumento en forma descontrolada por la permisividad del gobierno nacional y su afinidad con los criminales. Esas son las opiniones de nuestros tuiteros a través de Voces del Senado. Y no olviden seguirnos en Twitter, donde semanalmente estaremos consultándoles a ustedes sus opiniones. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, perfiles. El perfil de hoy es del senador Paulino Riascos, de la Alianza Pacto Histórico. Una historia de vida muy bonita en la que nos cuenta de ser líder campesino, cómo llegó por primera vez al Congreso de la República. Escuchemos a Paulino Riascos. Gracias, saludos para este medio. Bueno, sí, como tú lo dices, yo soy Paulino Riascos. Soy de origen campesino de la costa pacífica caucana. Considero, yo tengo dos motivos cuando me hacen las preguntas de lo político, porque yo he sido líder social, pescador de río, con una historia de vida muy humilde, pero siempre digo que cuando hablo de ella no hablo por lástima, sino para que se entienda mi idiosincrasia. Para responder a su pregunta exactamente, yo siempre me voy a dos temas. Al tema de Dios, soy católico. Digo que es Dios que me ha puesto aquí para hacer influencia por mi gente, por la gente que yo represento. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueros, los indígenas, las víctimas de este país, sí, los campesinos. Y la segunda es el artículo 176 de la Constitución, que conceptúa en alguno de sus partes las dos curules por circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes. Yo fui y soy de un territorio colectivo que se llama La Mamuncia, en el municipio de López de Micay, y fuimos quien le dimos el aval a Hernán Banguero, que fue el primer representante que estuvo en nuestro partido político. Y entonces eso dice en alguno de sus partes que quienes obtengan una de esas dos curules puede tener o acceder a un movimiento partido político. Logramos el movimiento político, ahora en este segundo momento de la legislación, 2022-2026, decidido y convencido del proyecto político que lideraba el doctor Gustavo Petro, como partido yo fundo el partido ADA, Alianza Democrática Afrocolombiana. Luego le cambiamos el nombre de afrocolombiana por amplia, porque la gente decía, no es que ese partido solo es para negro. Y entonces para que la gente entendiera que era un partido amplio, abierto a todos, donde caemos todos, entonces le cambiamos el afrocolombiana por amplio, pero seguimos siendo ADA, ¿sí? Convencido de ese proyecto político, del pacto histórico, fuimos de los primeros, yo digo que somos fundadores del pacto histórico. Me dice que cree en Dios, ¿cómo está el tema de su familia? ¿Lo apoya, no lo apoya o simplemente se siente reácido? Sí, mi familia me apoya, temerosa, porque saben que hay una responsabilidad muy grande, pero total respaldo. Desde mis 13 años que me metí al liderazgo social, siempre he tenido el respaldo de mi familia, son orgullosos de mí y de todo un pueblo. La región que yo vengo, yo soy ejemplo de superación y todo ese pueblo, así como espera de mí, también me respalda. Usted dijo al principio algo que me llamó la atención, no es por lástima, ni tampoco por victimizarse, es para que entiendan los jóvenes que sí se puede hacer política y sí se puede llegar de un simple pescador, salir un senador de la república. Sí, yo siempre que hablo con mis muchachos de los pueblos y donde no me conocen y que han leído mi historia y que por ahí han comenzado a conocerme y cuando me miran dicen, este sí es un hombre natural, es un hombre diferente, yo siempre les digo que las dificultades no pueden matar los sueños. Con eso concluyo y les digo, ustedes que me conocen, saben de dónde vengo yo, saben por todo lo que he pasado y entonces mírenme en dónde estoy. Creyente, muy creyente en Dios, me lo dijo desde el principio y lo sostiene. Dígame si usted tuviera la oportunidad de tener al Dios al frente, ¿qué le pediría o simplemente le daría gracia? Bueno, sí, yo soy muy creyente de Dios porque me vuelvo y te digo una historia que tengo que escribir, porque nunca la puedo contar en los medios, porque tendría que dedicarme dos, tres horas más o menos a resumirla. Yo soy un joven criado en una fundación de niños huérfanos, criado por la Iglesia Católica y fui seminarista. Yo estuve en el preseminario, luego decidí retirarme y salir a servirle. Le pedí a Dios que me mandara a otro escenario y es cuando me manda, liderazgo social, por los temas de comunidades negras. Pero para responder a su pregunta, siempre digo que yo no me arrepiento de la vida que he llevado hasta hoy. Que si Dios me da la oportunidad de volver a vivir, solo le pediría que me dejara a conocer a mi madre, que no la conocí, pero estoy dispuesto a repetir todo lo que he pasado hasta hoy. En medio de sabores y sin sabores no me arrepiento de nada. Entonces lo único que le pediría a Dios es vida para seguir sirviendo. Un consejo a todos los colombianos que lo van a escuchar o que lo están escuchando a través de los micrófonos de voces del Senado. Bueno, exactamente hoy, y no es un tema al que estamos tocando, pero me preguntaban a alguien hoy por el tema, por ejemplo, que pasó con la vicepresidenta, que una señora y se volvió viral el trato que la señora le estaba dando a la vicepresidenta. Y yo concluía exactamente y les decía, hoy estamos en el mejor escenario político de la historia. Y no me pongo como ejemplo yo, yo aquí he visto personas más humildes que yo en el Congreso de la República, como senadores, como representantes a la Cámara, donde esto se creía con derechos de familias y apellidos, y antes no era posible. Entonces yo creo que hoy Colombia está en el mejor momento de la historia de abrazarnos, de aceptar las diferencias, y es lo que yo le pediría a la gente. En términos, y nosotros no podemos ser generadores de violencia social, política, porque incluso esa también lleva a la otra guerra, la de los fusiles. Nosotros estamos llamados a abrazarnos, a invitar a las comunidades, a nuestro pueblo a abrazarnos. Senador, le deseamos éxitos de todo corazón. Admiramos que usted, un pescador de origen humilde, sea senador de la República, y usted sabe que los micrófonos de voces del Senado están abiertos para todos ustedes. Muchas gracias, y gracias por abrirnos los micrófonos, darle la oportunidad a la gente que no nos conocen, que nos vayan conociendo, y pues aquí lo que prometemos es servir de notarios, de garantes, ante el pueblo, el gobierno, nosotros somos parte del gobierno, recordarle al gobierno nuestro pacífico, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestras víctimas, y aquí estamos porque a eso nos mandaron. Yo me considero un mandadero del pacífico, de las comunidades negras, de los indígenas y de las víctimas. Estas son las nuevas voces del Legislativo, en Voces del Senado, perfiles. Elfi, como todo lo bueno, tiene un final, y se nos acabó el especial de seguridad de hoy domingo, pero quiero invitarlos para el próximo fin de semana, que nos acompañen a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, en Voces del Senado. Así es, Enrique. Saludar también a nuestro equipo de voces, para que todos los oyentes sepan quiénes son los que están detrás de la información en Voces del Senado. Diana Morales, Natali Sánchez, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Alexander Ariza, y quien les habla, Elfi Galeano Villera, bajo la dirección de Marixa Larrota Bernal, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Dios los bendiga. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín La Mesa Directiva de la Mesa Directiva La Mesa Directiva de la Mesa Directiva Gracias.